Observen, esto es lo que siguen sacando los busos y esto es la cantidad de basura que han sacado. En menos de una hora se puede decir actividad, porque mientras se hacían los preámbulos, una hora de trabajo efectivo se puede decir, pero esta es la cantidad de basura que están evacuando. Los busos y su trabajo que han hecho en la limpieza del fondo marino. Esto es. Ahí vamos a tomar. Ya agarra. Ya agarra. Ya agarra.